Hoy les ofrecemos información en cuanto a la denominada quema de rastrojos y es que según la comunicación recibida en el día de ayer en el Ayuntamiento de Manilva por parte de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga queda totalmente prohibida la quema de todo tipo de residuos vegetales incluso las ya autorizadas Con los restos agrícolas, con la paja, los sarmientos y los rastrojos lo mejor que se puede hacer es dejarlos en el suelo Centenares de artículos científicos demuestran que sacarlos y quemarlos tiene tres efectos negativos indudables Uno, se pierde fertilidad del suelo Dos, nos quedamos sin un importante almacén de carbono Y tres, se contamina peligrosamente el aire La tradicional quema de rastrojos no por tradicional deja de ser una gran insensatez y una gran irresponsabilidad Con el cambio climático necesitamos que el carbono quede almacenado en el suelo y no liberado a la atmósfera Para la producción agrícola sostenible es crucial que los restos vegetales retornen al suelo dándole una textura adecuada y recuperando nutrientes esenciales Quemar los rastrojos es una fuente importante de gases contaminantes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el metano y las partículas pequeñas PM10 y PM2,5 que tanto daño generan Todos ellos impactan seriamente en nuestra salud y la del medio ambiente La quema de rastrojos combinada con las bajas temperaturas en otoño e invierno después de las cosechas provocan unas nieblas tóxicas y persistentes Nieblas y humos que generan una disminución dramática de la función pulmonar en niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes en los cuales tienen un impacto letal Los problemas de salud van desde la irritación de la piel y los ojos hasta enfermedades neurológicas, cardiovasculares y respiratorias graves asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC bronquitis, enfisema, tuberculosis, accidentes cerebrovasculares cáncer de pulmón, parada cardíaca e infecciones agudas del aparato respiratorio De hecho, la mayoría de los agricultores de todo el mundo expuestos al humo de los rastrojos se quejan de irritación ocular y pulmonar y gastan una gran cantidad de tiempo y dinero en atender estos problemas sanitarios Estas nieblas tóxicas ocurren en la India, en China, en Estados Unidos pero también en el delta del Ebro, en Murcia, en Valencia o en Almería Estos humos, estas nieblas, son la imagen más dolorosa de lo peligrosa que resulta la insensatez humana Bien, por suerte todo esto iba quedando registrado en el marco jurídico de países desarrollados como España donde la quema de residuos iba siendo prohibida y sancionada La tradicional quema de la paja de arroz en la albufera de Valencia, por ejemplo la que se celebraba o se realizaba entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre se prohíbe en el año 2022 para la tranquilidad de personas y ecosistemas Sin embargo, las quemas agrícolas se reactivan en la región de Murcia aprovechando resquicios legales y la laxitud de la PAC la política agraria europea con las pequeñas explotaciones agrícolas Se deroga la prohibición estatal incluida en la reciente Ley de Residuos a comienzos de 2023 Una enmienda propuesta para la ley derivada de la PAC por el partido nacionalista catalán PDCAT es aceptada y como consecuencia de ello se reactiva la quema de podas y residuos ya que la mayoría pueden ampararse en resultar de pequeñas explotaciones agrícolas aquellas que contratan a menos de 50 trabajadores El humo, la infertilidad de los suelos y la emisión de CO2 vuelve ante la mirada atónita de científicos, sanitarios y ecologistas Antes de enfermarnos hay que valorar más y mejor las alternativas a la quema de residuos La primera opción, por supuesto, ante la gestión de los rastrojos y residuos agrícolas es su incorporación al suelo Los residuos agrícolas son una gran fuente natural de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre para los suelos agrícolas que están muy empobrecidos Si incorporar los rastrojos al suelo no resulta posible por la razón que sea hay muchas alternativas Todo antes de quemarlos in situ Por ejemplo, se pueden usar como materia prima para las industrias de la pulpa y el papel para generar compost y biocarbono o como mezcla para la producción de cemento y ladrillos Si no quedara más remedio que quemarlos, se podría emplear estos residuos como combustible en centrales eléctricas o como biomasa para la producción de biocombustibles de forma segura y controlada Y al menos evitaríamos uno de los tres problemas, la afección directa a nuestra salud Así que no cedamos a la comodidad de algunos No caigamos en populismos irresponsables Los residuos agrícolas no deben quemarse, lo sabemos muy bien Recuperemos por tanto la ley y la sensatez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!